¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tomó la decisión de lanzarse como candidato al Congreso? Correcto, yo vengo como simpatizante de Pedro Pablo desde el 2011, pero mi participación no fue muy activa, como a mí, digamos, de repente me hubiese gustado por un tema un poco personal de repente. Pero ya el año pasado yo decido participar activamente, entonces yo toco la puerta de Peruanos por el Cambio, siguiendo los lineamientos de Pedro Pablo y me acogen. Y luego de que me acogen, comienzo a hacer vida partidaria, me interesa muchísimo, me inscribo en la lista de precandidatos y bueno, ellos me toman en cuenta para ser uno de los representantes juveniles de Peruanos por el Cambio. ¿Quién animó a ser candidato al Congreso? Lo que a mí me animó realmente es, paradójicamente, el desinterés que existe actualmente en la juventud, que es probablemente una de las razones por las cuales hemos llegado a este deterioro democrático y partidario a nivel nacional. Ahora, tú eres uno de los candidatos más jóvenes, tienes 25 años. Correcto, 25 años, sí. Y sin duda, pues, esto también es una disyuntiva que se maneja en la política. Aún nos dicen que tiene que tener experiencia, pero también hay la parte donde se tiene que tener la cuota de los jóvenes para que de esta manera también inyecten lo que es nuevas ideas en el Congreso. Y tú como candidato, pues, ¿cuáles son tus propuestas que se tienen? Sí, puntualmente mis propuestas son, por ejemplo, yo al primer día de ingresar al Congreso voy a solicitar una convocatoria para un grupo de trabajo de todas las bancadas parlamentarias. ¿Para qué? Para que con ello se convoque a todos los partidos políticos a nivel nacional, regionales, locales, provinciales, independientes, para analizar cuál es la problemática de esta ausencia de participación juvenil en toda la política de Estado. Entonces, esa problemática tiene que estudiarse y tiene que solucionarse para poder darle un giro a cómo se manejan las cosas actualmente. Ahora, nosotros tenemos la escena, este consejo juvenil que se maneja a través del Estado y que ahora ya ha sido desplazado. René Galarreta era el presidente que ahora también se está lanzando como congresista. En ese sentido, ¿qué opciones más tendrían los jóvenes de esta manera para insertarse en el Estado y de esta manera también tengan un trabajo digno? Bueno, por ejemplo, para lo que tiene que ver con inserción del Estado y participación de la política, primero uno tiene que empezar por ingresar y captar jóvenes en la participación partidaria primero. Porque recordemos que los partidos políticos son al final los que forman parte de las bancadas parlamentarias y dentro de esos equipos de trabajo y de gobierno es donde se inyecta a los jóvenes y sus ideas a la participación de la política de Estado, de gobierno. Eso es por un lado. Y el tema de incentivos laborales, por ejemplo, hubo una ley que estuvo muy bien rechazada por toda la población porque si es cierto, tenía una intención, al final en lo técnico, en el escrito mencionaba otra cosa y en vez de beneficiar, perjudicaba a los jóvenes. Pero ¿qué sucede? Que todo joven de 18 años, es decir, todo joven, estudioso o no estudioso, que tenga un trabajo de 18 años, para adelante debe tener derechos laborales respetados y hasta más beneficios que las personas ya mayores, ¿no? Porque somos jóvenes. Ahora, en cuanto a la educación, ¿tú qué crees que falta a nuestro país para que ellos también tengan este derecho, sobre todo a las personas que viven en las zonas vulnerables? Tiene que cambiar la forma de cómo se educa. Este modelo de yo te enseño y tú me escuchas, está totalmente desfasado. Eso fue un modelo que inició luego de la Revolución Industrial y hubo un modelo hecho para eso. Actualmente estamos en un modelo emprendedor, creo yo, de generarte el empleo o de tener una participación activa dentro de las ideas. No estoy solamente yo en un trabajo para sentarme a escuchar, sino para participar y aportar de ideas. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y, obviamente, una mayor participación e inversión en lo que tiene que ver, no solo infraestructura, sino calidad educativa y presencia del Estado en estas zonas vulnerables, ¿no? Parece que hay un desinterés total del Estado porque estas personas vulnerables se eduquen, ¿no? Y eso está bastante equivocado. Y eso es lo que realmente se requiere la educación, pero sobre todo con calidad. Bien, vamos a pasar a otros temas y es que en el plan de gobierno también, pues, que ha presentado Peruanos por el Cambio habla del tema de la seguridad, de la seguridad que se debe de tener en nuestro país. En ese sentido, pues, ¿cuáles son también algunas de tus propuestas? Por ejemplo, mis propuestas van puntualizadas en el tema de seguridad, pero en el tema de seguridad en el sector pesquero artesanal. ¿Qué sucede? Eso no se toma mucho en cuenta. Y yo le cuento como una anécdota, ¿no? Los cupos, no de dinero, sino de pescado en los muelles, luego de cada descarga, es prácticamente un común denominador en todos los muelles. Es decir, si tú no pagas tu derecho de descarga ante una banda o una organización ahí en el muelle, no te dejan descargar o simplemente van y se sacan todo el pescado que tú necesitas. No solo ahí, sino en el Tamar también, ¿no? Ahora también tenemos estos barcos piratas, ¿no? Que vienen de otro lado y también, pues, aprovecha de nuestra riqueza marina. En ese sentido, ¿también faltaría más, pues, resguardo, de repente, de la marina de guerra de nuestro país? Por supuesto. Yo creo que, para empezar, nosotros tenemos 200 millas, ¿no?, de hegemonía en el mar. Pero la pregunta es, ¿quién realmente revisa esas 200 millas? El mar es inmenso. Siempre nosotros en la pesca decimos eso, ¿no? Y, por ejemplo, hay una iniciativa actualmente de que estas embarcaciones extranjeras, sobre todo, ¿no?, que pescan ahí, deberían pescar fuera de las 200 millas, mares internacionales, pero no sabemos si lo hacen dentro, ¿no? Deberían tener, pues, esta geolocalización y con cuyos datos dentro de la marina, de Imarpe, ¿no?, para poder ser fiscalizados, ¿no? Bien, y sin duda tú me hablas acerca de estas leyes pesqueras que realmente son muy necesarias para nuestro país. Y esto es debido a que tú también, pues, vienes de una familia que básicamente se ha dedicado a la pesca, ¿no? De repente cuéntanos un poquito también de esto. Sí, le cuento, ¿no? Mi familia, por parte de mamá, ellos se han dedicado muchísimo más tiempo a la pesca, ¿no? Y mi padre emprendió también en un tema artesanal puntualmente, negocios que tienen que ver con pesca, ¿no? Entonces, yo desde muy chico conozco esa problemática y yo también puntualmente, luego de salir de la universidad, yo soy administrador, ¿no?, titulado en negocios, yo también me enrombé no solo a aprender, sino a invertir en lo que es el sector pesquero artesanal. Y actualmente yo tengo una empresa que más o menos le da trabajo a como a 30 familias, ¿no? Tú como hombre de mar, ¿cómo ves, pues, a los pesqueros artesanales? ¿Realmente se está dando todo el respaldo que necesitan ellos? En realidad, nosotros los pesqueros artesanales hemos salido adelante a pesar del gobierno, como dicen muchos, ¿no? Existe una ausencia total de interés en temas de infraestructura y en temas también de conectividad con la población. Los puertos son muy importantes, sin dudas, a lo largo de la costa de nuestro país, sobre todo para que pueda de esta manera también tener estos lugares, esos pescadores artesanales que mucho, mucho lo necesitan en nuestro país. Por supuesto, por supuesto. Y no solamente estoy hablando de los de mediano, de mediana escala, ¿no?, que es de embarcaciones de 20, 30 toneladas, sino las más pequeñas. Ellos tienen dificultad para descargar y dificultad para que su pescado, ¿no?, su producto llegue a buen precio al consumidor final. Uno siempre se pregunta, ¿por qué se encarece tanto el pescado? No es culpa de los armadores. Nosotros, de hecho, lo vendemos bastante barato en el muelle. Es no que la cadena está tan costosa que cuando llega al consumidor final, si uno lo vende a 2 soles en el muelle, ¿no es cierto?, que son los precios generalmente 2, 3 soles el kilo, llegan a 6, 7 soles al consumidor final. Eso es demasiado. Bien, ahora vamos a cambiar el tema porque, así como también hay muchas críticas cuando se presenta un candidato muy joven, también en los medios de comunicación ha salido, pues, algunas críticas porque el candidato, pero Pablo Kuczynski, ya bordea más de los 70 años. Tiene específicamente 77 años y eso, pues, se ha dado a conocer y sobre todo ha causado la polémica en algún sector de la población. ¿Qué piensas al respecto? Lo que yo opino al respecto es que, para empezar, en el tema de energía, Pedro Pablo es una persona, yo lo he visto en campaña, que tiene muchísima energía, más es invidiable, inclusive. Y con respecto a la experiencia que, digamos, esos años conlleva, es realmente invidiable, ¿no? Toda su trayectoria en el sector público, todas las gestiones que ha hecho y cómo se ha desempeñado, eso es invidiable para cualquiera, ¿no? Es solamente, creo yo, resultado de alguien con bastante preparación y bastantes ganas de querer apoyar a su país. Bien, vamos a otros temas también, aparte de la seguridad ciudadana, la salud es muy importante para nuestra población, nuestra población sobre todo la más pobre, la más vulnerable de todo nuestro país. ¿Qué se va a hacer por ellos? Ya tenemos el CIS, que realmente cubre la gran mayoría de enfermedades, pero no basta, se necesitan más hospitales, más postas, sobre todo en los sectores donde no llega el Estado. Por ejemplo, te comento, ¿no? Actualmente las personas que están aseguradas, cuando van al hospital, demoran mucho tiempo en sacar una cita. Eso es un problema, pero el problema no es solo ese, sino de que, para empezar, estas personas, ¿por qué van al hospital? Y no van a una posta. ¿Por qué no van a un centro que te ofrezca atención primaria? Porque no existen centros de atención primaria bien implementados. Y eso es parte de las propuestas de Pedro Pablo, ¿no? Se va a incrementar el gasto en proporción al PBI, no la inversión en el sector salud, pero enfocado principalmente a sectores primarios. Yo recuerdo que estuve en Manchay, un poco más al fondo, en la partida se llama huertos, donde hay postas médicas que ni siquiera tienen una pared, no tienen una puerta, no tienen medicamentos. Entonces, y eso es una atención primaria. Entonces, tú llegas, no te atienden porque faltan los recursos, te vas a un hospital que, para empezar, allá tú tienes que irte hasta La Molina para un buen hospital, y todo se te complica, ¿no? Las distancias, cuando llegas, pues llegas peor de lo que realmente estabas, ¿no? Por falta de atención. Ahora, también eso, pues, se ha visto en el ojo de la atormante, debido a que muchos mencionan que no hay que tener ese factor socialista, pues, de darle toda la mano a las personas, o sino que trabajen, ¿no? Eso es por un lado. Pero por el otro, también, pues, tenemos que realmente estas personas son altamente vulnerables y necesitan la ayuda de vida para que puedan continuar saliendo adelante en nuestro país. ¿Tú qué piensas al respecto? Lo que yo opino con respecto a eso es que nosotros, como seres humanos, como peruanos, debemos tener una igualdad de oportunidades. Si es cierto, por distintas razones nacemos con condiciones relativamente ventajosas o desventajosas, el sistema, el país, debe darnos a todos una igualdad de oportunidades que no se ha dado en muchísimos años, ¿no? Para tratar de disminuir esta brecha, para que la razón por la cual alguien sale adelante, sea por sus capacidades, ¿no? Y por, digamos, un poco de facilidades que le da el entorno para poder desarrollarse. En ese sentido, de un eventual gobierno de este partido político peruano por el cambio, ¿qué se haría? Para empezar, el tema de salud es muy importante, como ya se había mencionado, y el tema de igualdad de oportunidades también. Nosotros queremos, para empezar, con la reducción de impuestos que se está planteando de IGB y de renta, lo que queremos hacer es incentivar aún más esos trabajos, ¿no? Esos emprendimientos. Y así uno puede lo que hacer es hacer que pasen las empresas de informales a formales. ¿Y eso qué hace? De que todo el sistema se beneficie. Y así la recaudación incremente y de esa forma se puede reinvertir todo en educación, en salud y en los diversos mecanismos que brinda el sistema, ¿no? El sistema de gobierno para poder darle cierta igualdad de oportunidades a todos. Es un inicio, me parece. Bien, esperemos realmente que no sean solamente promesos, sino también hechos, ¿no? Porque muchos se han sacado de muchos líderes quienes prometen, prometen, pero lastimosamente cuando ya llegan a gobierno, pues, se olvidan de muchas propuestas. Bien, finalmente, pues, por favor, ¿cuál es su número de esta manera para que puedan votar por ti? Y palabras finales para la población de Lima, este que te escucha. Por supuesto, las palabras finales con respecto a esto es de que Pedro Pablo no está solo, tiene a todo un equipo, no solo un excelente equipo técnico que es muy importante, sino un equipo de parlamentarios que van a asegurarse de que todas las promesas y todo lo que está en el plan de gobierno se cumpla. Mi número es el número 28, me pueden encontrar en Facebook como Víctor28 y, bueno, yo apuesto por un nuevo congreso y por una renovación de la política parlamentaria. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Víctor. Entonces ha sido Víctor Sánchez el candidato al congreso más joven de Peruano por el cambio. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en Visión Noticias. Víctor Sánchez.